Los humedales son como los riñones del mundo. Son órganos vitales de los ecosistemas, para los que bombean y purifican el agua. En ellos habitan varias especies de fauna y flora. Ayúdanos a la conservación de los humedales en el departamento del Cauca. Corporación Autónoma Regional del Cauca. Cauca, territorio ambiental para la paz.